bienvenidos amigos del canal que tal estamos yo estoy con la garganta regular pero espero estar bien a las 7 y media para que podamos hacer un directito con amparo ave nocturna que creo que entrará un pelín más tarde si no puede estar desde el principio pero bueno lo importante preguntarle por cómo ha ido el fin de semana con rocío flores y demás y ese evento que ha cubierto que ha cubierto y con carismán por supuesto y bueno vamos allá con este vídeo que va a ser un poco doble informativo no primeramente por el tema de rafa mora y ese abandono de carmen borrego del plató un abandono casi un poco forzado y la otra noticia es que bueno han estado o han querido reaccionar a las palabras de rocío flores con marta riesgo vale eso lo dejamos un poquito para el final y vamos con la primera noticia del abandono en sálvame esta misma tarde hace escasos instantes de la hermana de terelu y es que por lo visto estaban en la tienda en la peluquería de el centro comercial la peluquería de raquel mosquera quique calleja para saber la última hora y bueno quique calleja comentaba que no quería salir que había incluso cerrado el negocio ella estaba dentro de la oficina digamos y que no iba a salir que no no los había visto con de buen agrado al haberse encontrado con ellos allí cosa que quique calleja dice que no entendía dice bueno si ella en su post de instagram no en su publicación de instagram que es lo que ya os comenté esta mañana no ya leí esa publicación decía que se había quedado con las ganas de comentar algo más digo bueno pues aquí estamos para que ella se pueda expresar no evidentemente ella ya sabía perfectamente que ni se iba a poder explicar allí ni tampoco se va a poder explicar con con quique calleja por supuesto no porque saben cómo marearla perfectamente y cómo y cómo manipular la situación no se tienen todo el arte en eso no parte quique calleja de ya bastantes años y que aunque no suene menos últimamente ya nos está sonando más pero lleva lleva 20 años ahí vaya entre el 5 bueno dicho esto carmen borrego porque de repente cuando vuelve la conexión a adela de repente no está en su sitio bueno os comento vale os pongo un poco en situación estaban comentando el tema de raquel mosquera en un principio belén esteban decía que si no fuera porque que ella cree en muchas de las cosas que está diciendo raquel mosquera lo único que pasa que no se sabe su documentación no el no saber explicarse es el problema que ha tenido pero que cree mucho en raquel mosquera y aquí empieza un poco la coña de rafa mora las pollitas hacia belén esteban y es que yo no entiendo por qué pero eso esto lo dijo como yo que sé como 6 o 7 veces en cuestión de tres o cuatro minutos yo no entiendo por qué ha vetado a carmen borrego si buscarme en borrego no hace buenas preguntas esa fue la primera pollita y cuando vio que había puesto un mala cara quiso rectificar rafa mora diciendo nombre si ella no es de entrar a matar si ella hace preguntas muy suabonas como diciendo hombre que ella no no vaya no va a ir por ti preguntándote no sé es decir porque la ha vetado evidentemente la ha vetado porque es una persona que está muy cercana rocio carrasco y sabe que va a ir de mala que no va a ir de malas como rafa mora porque tiene esa maldad rafa mora a lo mejor quizá o sea temperamento que pueda tener carmen borrego que a lo mejor no le sale esa forma de pero bueno al final sí que es cierto que la vimos en directo y entró entró ahí dice carmen borrego que no es como rafa mora pero yo la vi que entró no para acusado de la muerte de tu marido no sé qué de su padre en fin ahí tuvo un poquillo de maldad la señora diga diga carmen borrego lo que diga o sea que al final es como rafa mora al final el que acaba estando ensalabame durante tanto tanto y tantos años y además siendo como es está clarísimo porque mira gema lópez tuvo un rato haciendo un alegato como diciendo que 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 bueno que rocio carrasco había cosas que que no no le cuadraban y que había cosas de raquel mosquera que que sí que eran ciertas otras que no que no estaría a lo mejor acertada pero porque no estaría preparada pero que había cosas que seguramente sí sí serían certas no a ver gema lópez lo que tiene estar un programa en el cual no puede decir 100% lo que piensa pero intenta y dar su opinión y los días que hay menos detractores como en este caso que no estaba aquí con nantes ni y alguno que otro pues ha dicho hoy en mi día hoy en mi día para explicarme y yo poder ser objetiva hoy hablo más no y bueno dio más o menos su alegato como que rocio carrasco había cosas que no cuadraban y raquel mosquera pues que no se explicó como que como pudo pero porque un poco más de lo mismo no porque no se sabe explicar pero que el tema del cuaderno particional y tal porque ahí fue un acuerdo en el que se llegó mutuo de mutuo acuerdo y no entendemos un poco el tema no bueno vamos con el siguiente tema del siguiente tema pues después de esto abandona que no lo había dicho después de esto abandona carmen borrego le dice de todo no se dice que no va a volver al plató si este sigue así que esto que lo otro le dice rafa moranto su cara prácticamente que es un niñato que yo no soy como tú que yo no te voy a responder como tú me respondes a mí que no me vuelvas a hablar así ni se te ocurra volverme a hablar así y bueno ya después de eso después del típico enfado detrás de las cámaras regresa al plató y ya con más normalidad ya rafa mora más calmado porque sabe perfectamente lo que le había molestado y lo que le había molestado era que como estaba con estaban en la tienda raquel mosquera el motivo del enfado realmente no había sido las puñitas sino un comentario de paola de su nuera y es que por lo visto había dicho cuando estaba allí quique calleja dijo que estaba cerrada la tienda dijo a como paola y claro raquel mosquera se le había tomado como a mal pero es que para para peor todavía la situación para empeorar la situación le pregunta alonso caparrós oye tú tienes información sobre paola no y le hice rafa mora y tú también no te hagas el tonto y ahí ya fue cuando le cambió la cara y dijo escucharme que adela que como tengáis información o vayáis a hablar de paola o de mí o de alguien mío que yo me voy en que no te que no me voy a ir detrás de la cámara no que me voy en que me voy y ahí fue cuando adela cortó y dijo no no esto hoy estamos con hoy tenemos temita ya mañana si eso hablamos lo de calmen borrego la sensación que hay más y bueno vamos con el otro tema y es que ponen las imágenes de rocío flores con marta riesgo y luego suenan grillos ponen a la cámara enfocándolos a todos uno a uno y nadie dice nada y todo es para hacer la gracia de que se quedan retratados solos con lo que acabamos de ver no es necesario comentar dice adela como que no es necesario comentar entonces para qué ponen el vídeo yo me alegro que no hayan comentado o sea yo al final me quedé cuando lo he visto digo bueno bien bien que cambian de tema bien o sea han puesto las imágenes de fiesta lo que sucedió ayer entre marta riesgo y rocío flores y no opinan nada digo yo bien bien perfecto no les hará falta hoy el contenido perfecto que pasen a otro tema no hay ningún tipo de problema mejor así no para decir cualquier chorrada ellos se retratan retratan solo esa es la pullita y se van así que bueno inentendible inexplicable no bueno amigos dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo